hola marcus si mostramos el segundo auto de rally dale a ver este el número 2 de la colección que la semana pasada mostramos el 1 bárbaro re inteligente bueno está la segunda entrega es el citroën c3 de warrari car seguimos 16 mil pesos más 750 de recargo al interior que lo que nosotros pagamos de recargo porque estamos en la zona de influencia de rosario bueno mostramos el fascículo y el modelo así que bueno vamos a ver qué pasa qué bueno que está entrando ya vamos a hacer un comentario con respecto a un vídeo de lo contento de que está entrando cosa para coleccionista deja lo normal cartones pone un costado y saca el auto a eficacia espacito el marco va a sacar el auto este es escala 1 24 contento recién de que estuvimos viendo vehículos furgonetas de rally en escala 143 ahora que una colección espectacular esta es espectacular lástima que la plata se va el primer fascículo de esto estaba unos 7500 pesos más el envío que quedaba alrededor de unos 7 dólares para los que viven para nuestros suscriptores del extranjero derechito porque se puede romper la antenita se dobló la antenita ahora lo enderezamos ahí está ahí mostró bueno acá está el cartón para verlo por la parte de atrás ahora está buenísimo muestra los modelos que siguen 1 24 la entrega la tercera entrega vale 29 mil 500 pesos ya estamos hablando de bastante plata o sea para acá para la argentina son unos 20 y unos 20 y pico de dólares después le sacamos bien la cuenta y bueno una colección saladonga pero bueno está buena le vamos a mostrar los suscriptores vamos a ir siguiendo pasamos a la revista vamos a primero la revista del modelo pone lo cruzadito el modelo así lo vamos viendo después el modelo este es en auto de rally 1 24 ya dijimos citron c3 uo raricar de sebastián lep y daniel elena rally de cataluña del año 2018 a esta sebastián lep el corredor francés ahí está corriendo el rally y ahí dice abu dhabi ahora la característica del vehículo este es un videito corto porque vamos a ir mostrando todos los modelos que van saliendo no se lo vamos a hacer muy largo muestra un poco como siempre la historia de los rally es cortita la revista pocas hojitas acá se centra la colección está de salvaje específicamente y sobre todo del vehículo marco vos estuviste mirando el auto que tal para mí hasta ahora se ve lindo el auto está lindo pero es salado el precio o sea este en sí no todavía está un precio razonable ya cuando esté cerca de 30 mil pesos estamos hablando de 20 20 no me quiero que 21 22 dólares el autito o me di cuenta una cosa es bastante el alerón es como el símbolo de citroen ah mira ahí están los chevrones o sea abajo tiene el símbolo y se replica bueno eso es la réplica exacta del vehículo de sebastián lo es ahí está miren qué bonito que es el retrovisor que te pone el símbolo de citroen ah el símbolo de citroen pone el a ver vamos a verlo de cerca sí 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 ahí están los chevrones de citroen ahí están los pop eso los donde simula el golpe eso lo que soportan los golpes de los carritos en los supermercados que no sé si para acá lo simula con una calcomanía supongo que debe ser así no tiene un relieve las rueditas con relieve la verdad que está muy bien hecho o sea no le vamos a quitar mérito porque está hermoso el precio bueno qué pasa estamos hablando de una escala que ya es grande y y bueno yo creo que está bueno y bueno queda a criterio de la de la gente para mí una escala 1.24 está buena me parece que es cara yo ahora sí me parece no este en sí vuelvo a repetir sino el próximo que ya viene que va a ser el valor que va a seguir la colección siempre y cuando no aumente las cosas como suelen pasar acá en la argentina por ahora están los precios más o menos y vamos a ver así que bueno lo comentaremos ahora cuando venga la tercera entrega me parece que es un modelo que está muy lindo y bueno marco no se lo vamos a hacer más larga porque ya mostramos el modelo el entrega número 2 bueno loquito te dejo que cierre como siempre pongan like pongan comentarios y suscríbanse hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo